El futbolista cubano Sander Fernández, más conocido como Keiko, hizo historia en días recientes al anotar su primer gol en la Serie D de Brasil. El delantero avileño, miembro de la Selección Nacional, ingresó en la cancha a falta de 15 minutos para el final y terminó siendo el autor del tercer tanto en la victoria 3x1 de Portobelo Sport Club ante Atlético Rondoniense en partido correspondiente a la cuarta fecha. Con dos triunfos, un empate y un descalabro, el campeón de la pasada edición se ubica segundo del grupo A, por detrás de Real Ariquemes, invicto en sus cuatro presentaciones. Tras su actuación en el último choque, Keiko podría contar con más minutos en el desafío de este domingo, cuando su equipo mida fuerzas en la quinta y penúltima fecha del campeonato estadual ante Genus, último de la llave A, tras caer en sus cuatro encuentros. Junto al avileño, también fueron presentados en el club del gigante sudamericano, el zaguero Sandro Coutinho y el portero Sandy Sánchez, aunque ambos tuvieron que ver el juego desde la banca. Daniel Gotay, para Cuba Ahora.